¿Qué es el cáncer gástrico? Entonces, definitivamente el cáncer gástrico es muy frecuente en el país, es la primera causa de muerte por cáncer en estos momentos, teniendo en cuenta esto que es una enfermedad prevenible, es realmente un llamado de atención a todos nosotros, a los gastroenterólogos, a los médicos generales, a los internistas, porque no se está detectando a tiempo, se está detectando muy tarde, porque mal del 90% de los pacientes llegan en estados avanzados. Como ustedes saben, esta gráfica es muy sencilla, pero es para aclararles qué es un cáncer temprano y qué es un cáncer avanzado. Esta es la muscular propia del estómago, cuando el tumor no compromete esta muscular propia, es decir, sólo llega hasta acá, hasta la submucosa, es un cáncer gástrico temprano. Cuando ya no compromete esta muscular propia, ya es difícil o es poco lo que se puede hacer. Y curiosamente en Japón, que es el sitio donde más se previene el cáncer gástrico, viene esta referencia, la teoría, la regla del doctor Nakamura. Era un paciente que le llegó a él en la década de los 70, de una lesión muy pequeña, confirmada como cáncer gástrico, y era un cáncer gástrico temprano. Pero el paciente decidió rechazar el tratamiento quirúrgico o el manejo endoscópico, que ya se hacía en esa época, pero sí aceptó que el doctor le hiciera endoscopia cada tres a seis meses. Y observen cómo él dio la teoría de Nakamura, que es multiplicar la longitud del tumor por el ancho y el perímetro, dividido por cuatro para hacer esta curva, que es muy interesante. Observen cómo aquí están los meses en los cuales progresa el tumor, y cómo el tumor progresó y progresó, y hasta los 60 meses empezó a comprometer la muscular propia, y una vez se convirtió en avanzado, es decir, en este nivel, se disparó el tumor como es como nos llega a nosotros ya con ganglos y adenopatías. Esta gráfica la quise traer para que mostrarnos cómo tenemos todos estos meses en los cuales el paciente le hubiéramos prohibido prevenir el tumor, e incluso si hubiera estado en el estado temprano, le hubiéramos podido curar el tumor, porque el cáncer gástrico temprano es una enfermedad curable. Desafortunadamente los pacientes no llegan, es como estos. Ay, no lo vio. La mayoría de pacientes no llegan en nuestro medio como este paciente. Este paciente lo grabé la semana pasada en el hospital de Kennedy. Es un paciente que llega de 54 años con hematemesis, pérdida de peso, antecedentes familiares de cáncer gástrico, y esta era su primera endoscopia y se la estamos haciendo, es porque está en el servicio de urgencias totalmente choqueado y sangrando. Al entrar encontramos esta gran masa que incluso está sangrando a chorro de un adenocarcinoma gástrico. La imagen no es muy agradable para el almuerzo, pero lo que se las quiero mostrar es para llamarle a la atención que necesitamos hacer más endoscopias en nuestro medio y hacerlas en estado más temprano. El cáncer gástrico en general son dos grupos, el cáncer intestinal y el cáncer difuso. El que se puede prevenir más es el cáncer intestinal, porque es un cáncer diferenciado que da en hombres, que tiene una cascada de pelayo correa que ya vamos a ver, a diferencia del cáncer difuso, que usualmente no hay diferencia en hombres o en mujeres, lo vemos en pacientes mucho más jóvenes y este tiene un componente genético que es difícil de prevenir, pero de pronto podríamos hablar en las preguntas sobre ello. La etología del cáncer gástrico no es única, es multifactorial, depende de un ambiente propicio, de una genética propicia en un individuo que tiene infección definitivamente por el icualter pylori como les mostró el profesor Otero. Cuando veíamos esto en el colegio, la intersección de los tres grupos es ahí en esa intersección donde se da el cáncer gástrico, es decir que cada conjunto por sí solo no nos va a llevar al tumor. Y definitivamente la infección por el icualter pylori, la obesidad tiene un factor como nos mostró el doctor Elxera, de riesgo en todos los cánceres del tubo digestivo, el sexo, es decir los hombres, los pacientes que tienen pólipos gástricos, los pacientes que tienen el síndrome de Peugegger, la enfermedad de Menetrier, en los postes tenemos un trabajo muy interesante de un caso de la enfermedad de Menetrier, los que no han visto esta enfermedad pueden ir y ver allá y tienen un video para que la miren y por el tiempo no quise traer. Los pacientes que tienen gastritis autoinmune, como también mostró William, los pacientes que tienen una gastrectomía previa por cáncer gástrico, debemos erradicarle el icualter pylori porque hemos visto recurrencia en el estómago que quedó nuevamente el cáncer gástrico, cuando ya se sabe desde hace más de 20 años que el icualter pylori es un carcinógeno tipo 1. No quiero ahondar mucho en esto porque sé que William les mostró, pero el icualter pylori en el estómago inicialmente produce una reacción inflamatoria aguda y luego lleva a una reacción inflamatoria crónica y llega a un desbalance inmunológico que nos lleva por una cascada de intervenir que es la cascada de Pelayo Correa. Como ustedes saben, el doctor Pelayo Correa hace más de 30 años dijo esta cascada que sigue siendo vigente y él sigue estando vivo, es uno de los patólogos más importantes que tiene, no Colombia, sino el mundo gastrointestinales y mostró esta teoría, la cual que si usted tiene un estómago normal hasta llegar al cáncer pasa por todas estas etapas de gastritis superficial, gastritis atrófica, metaplasia intestinal y displasia y todas estas etapas las está viendo el médico general formulándole al paciente simplemente ranitidina o omeprazol para mejorar su enfermedad. El icualter pylori va a impactar esta cascada potencializándola y permitiendo que el paciente acelere más a su tumor o su cáncer. También depende mucho la infección o la agresividad de la infección de la cepa bacteriana, de la genética misma que tenga el individuo de si tiene polimorfismos en la interquilina 1B que como ustedes saben interfiere directamente en la secreción gástrica. Desde el punto de vista clínico ¿cómo se divide el cáncer? Se divide avanzado como les mostré en la primera imagen en el cual ya se nos manifiesta el paciente con síntomas que todas las EPS quieren que el paciente tenga para probarle una endoscopia que en nuestro medio es algo supremamente económico. Cuando el paciente ya tiene anemia anorexia, melena, disfagia ¿para qué ya le hacemos la endoscopia? Si asistimos es a su muerte. La dispexia debe ser el síntoma cardinal cuando el paciente inicia o si tiene antecedentes clínicos familiares de cáncer gástrico así no tenga síntomas deberíamos hacerle la endoscopia. Ya saben ustedes la dispexia pero quiero mostrarles este trabajo que hicimos nosotros hace más de 10 años en nuestro grupo de la Universidad Nacional y lo característico era que los pacientes que les hacíamos endoscopia como enfoque de su dispexia hasta un 9% tenían cáncer gástrico lo cual es escandaloso si lo comparamos con estadísticas extranjeras y sólo de estos cánceres el 20% estaban en un estadio temprano la gran mayoría eran tumores avanzados y creo que esta es de las series que tienen más casos de casos temprano. Y lo otro interesante del estudio es ver cómo desde los 30 años empezaban los individuos a hacer cáncer gástrico avanzado Este estudio concluyó que la prevalencia de la enfermedad estructural de la dispexia es similar a lo publicado pero llamaba la atención de que había mucha prevalencia de cáncer gástrico en el estudio y al concluir también recomendábamos que bajáramos la estadística o la literatura internacional que nos dice hagámosle una endoscopia a las personas que tienen más de 50 años y que tienen dispexia eso es para los gringos o para los europeos que tienen una baja incidencia de cáncer gástrico en nuestro país debe ser mínimo desde los 30 años Entonces la idea es hacerle una endoscopia este es el mensaje de mi charla y no una terapia empírica ya sea con IVP o con La terapia empírica puede demorar el diagnóstico y llevarnos a que el paciente estemos ante un paciente con un tumor avanzado Una vez estemos en el cuadro clínico de que tenemos el cáncer gástrico del paciente vamos a evaluar hasta dónde va ese tumor vamos a evaluar con el TAC si tiene metástasis gástricas o metástasis en otros órganos vamos a hacerle un ultrasonido para evaluar hasta dónde infiltró el tumor si la lesión es del cardias usualmente o se extiende es un cáncer cardial que se extiende al esófago podemos hacer radiografía y broncoscopia para evitar que o para detectar si hay o no una lesión extendida Esta es una gráfica que quise traer para mostrarles cómo es la evaluación en el estadio temprano y cómo es ya en el estadio avanzado pues algunas cosas de la cirugía definitivamente el manejo quirúrgico es el manejo de elección del paciente en cáncer gástrico porque el que nos permite un manejo curativo ya vamos a ver cuáles tendrían indicación de manejo endoscópico observen cómo la sobrevida a 5 años si el cáncer está avanzado es sólo del 30% pero si es temprano es superior al 90% en una serie de 12 pacientes que nosotros hicimos y que todavía seguimos de cáncer temprano uno de ellos tiene 12 años de haberle hecho la mucosectomía y todavía está bien y no ha habido recaída del tumor Bueno voy a hacerles un poquito de énfasis en el cáncer temprano que es el objetivo y la motivación de que ustedes lo detenten a enviar tempranamente los pacientes de acuerdo a la clasificación japonesa que fue luego renovada por la clasificación de París el cáncer gástrico temprano tiene esta diferenciación de si es polipoide y si es una lesión elevada se divide superficialmente elevado plano deprimido y el tipo 3 que es el tipo ulcerado eso estos tumores lo podemos manejar a través de la mucosectomía ya vamos a ver en las indicaciones estas serían las indicaciones para estos pacientes manejarlos desde el punto de vista temprano idealmente son pacientes que tienen cáncer bien diferenciado o que son lesiones pequeñas estas son las indicaciones clásicas menores a 2 centímetros sin embargo estudios del doctor Toyonaga recientes y del doctor Yagi mostraron que si usted tiene una lesión que es todo lo que está limitada a la mucosa o a la parte superior de la mucosa es decir SM1 podemos resecar lesiones de 4 y 5 centímetros y hemos visto en muchas series de japoneses y en series o en casos colombianos lo importante es evaluar adecuadamente el paciente localizar la lesión evaluar cuál es su tamaño máximo potencial es decir colocarle índigo carmín para saber bien los bordes de la lesión evidenciar si tiene o no ulceración porque si la lesión es temprana pero tiene una úlcera mayor a un centímetro está totalmente contraindicado la resección endoscópica y yo creo que deberíamos también hacerle una ecoendoscopia este es un caso muy viejo este es de los primeros casos que hicimos de mucosectomía mire el año 2000 observe que es una lesión elevada y cuando le hacemos la ecoendoscopia me arrancó bueno no arranca el video pero pueden ver claramente como la lesión está aquí elevada y estas líneas blanquecitas es la mucosa la lesión solo estaba comprometiendo la capa mucosa y fue llevado a una mucosectomía que como ustedes saben es un procedimiento de ubicar la lesión de marcarla muy bien con el índigo carbín y elevarla con una copa succionarla o con una banda y luego cortamos y el paciente un procedimiento tan sencillo puede curar un tumor o un cáncer que me parece algo pues a pesar de que lo vemos y lo hacemos todos los días me parece algo increíble y solo y lo único es la prevención ya procedimientos más complejos son la disección en el cual las lesiones son más grandes mayores a un centímetro todas las lesiones mayores a un centímetro debemos llevarlo a disección que es marcar bien la lesión infiltrar de manera submucosa la lesión elevarla y cortar alrededor de la marca para que estemos seguros de que no hubo ningún tipo de tumor o lesión no sé cómo andamos de tiempo cinco minutos bueno en cinco minutos pues les quiero mostrar rápidamente pero los invito a que la revisen a lo que no la han revisado son las guías de manejo del cáncer gástrico que hicimos con la sociedad hace ya casi dos años y que están libres o la pueden descargar por la página de la asociación es un trabajo que hicimos pues con todo rigor epidemiológico pero pues básicamente es de lo que les he comentado en qué pacientes con dispexia hacer endoscopia entonces la conclusión con base en el estudio que hicimos es que fueran pacientes de 30 a 35 años es importante que una vez se detecte el tumor el médico haya logrado detectar la lesión la caractericemos adecuadamente para saber qué hacemos no fui yo pero se salió bueno esto es eso es rapidito detectar la lesión deberíamos exigirle al doctor que no le haga la endoscopia a nuestro paciente que haya una fotodocumentación de que se vieron todas las áreas esta es la clasificación del doctor Yao que son 21 fotos y nos permite asegurarnos que el médico que hizo la endoscopia caracterizó y vio todas las áreas una vez el doctor identifique la lesión debe caracterizarle los pacientes que tienen cáncer gástrico temprano presentan un sangrado fácil presentan una reflexión de la luz aumentan las marcas vasculares y otra cosa muy interesante es esto si usted tiene una lesión que es benigna usualmente cuando la lesión es benigna es una lesión la naturaleza es muy sabia una lesión simétrica observen como la simetría de la lesión esta era una úlcera benigna y esta lesión asimétrica era una úlcera marina también la irregularidad cuando la lesión es regular ordenada es más factible que sea una lesión benigna que cuando la lesión es irregular o tiene bordes elevados otra pregunta que nos hicimos y que eso puede quedar en el ambiente la utilidad de los pexinógenos esa pregunta está pues yo creo que en nuestro medio cancelada porque es difícil conseguir los pexinógenos antes se conseguían ahora la empresa que los distribuía se fue del país pero es un método de tamización importante en cuanto a la detección de las lesiones definitivamente yo creo que por encima de solo hacer la endoscopia debemos hacer endoscopia con cromondoscopia índigo carbín para caracterizar mejor las lesiones el NBI que son cromondoscopias digitales o el FICE son muy costosas y no las podemos recomendar a todo mundo sabemos que la terapia de erradicación esto no la vamos a tocar ya Willian lo tocó el otro punto que queríamos abordar era si los pacientes con cáncer temprano necesitaban o no una ecuendoscopia para llevarlos a disección submucosa o mucosectomía yo hago todos los días ecuendoscopia pero no es necesario específicamente realizar ecuendoscopia si usted ve que cuando va a resecar la lesión esta lesión se mueve si es una lesión que no está adherida a planos profundos y que usted la puede elevar fácilmente solo en los que queramos diferenciar si la lesión infiltró la capa muscular es decir si es T1 o T2 es decir se pasa de cáncer temprano a cáncer avanzado podría ser útil la ecuendoscopia bueno finalmente los pacientes que tienen cáncer gástrico y eso ya lo dije deberíamos hacerles mucosectomía si mide menos de un centímetro y hacerles disección si mide más de un centímetro en cuanto al seguimiento de los pacientes depende en referencia si tuvieron un cáncer temprano deberíamos seguirlo cada seis meses para asegurarnos que no salió finalmente quiero mostrarles esto las endoscopias idealmente que realizamos deberían ser bien preparadas todo el mundo hemos visto que hacemos una endoscopia y le tomamos una foto a los pacientes y están llenas de saliva debajo de esta saliva puede estar el tumor es diferente valorar un endoscopio o una mucosa gástrica con toda esta saliva que tenerla totalmente limpia y el paciente es probablemente la endoscopia va a ser más confiable este es un paciente de la vida real le hacemos una endoscopia saliva por todos lados nos toca lavar nos demoramos más en el procedimiento entonces yo les recomiendo que estos pacientes también sean preparados que se les dé una mezcla de simeticona con eniacetilcisterina que solo cuesta cinco a seis mil pesos pero podemos identificar lesiones como esta que se nos habían escapado este es el mismo paciente se nos habían escapado en la saliva y al prepararlo está totalmente limpio y no podemos hacerlo muchísimas gracias y si hay alguna pregunta gracias Gracias.